A ver, amigo, ya, ¿no? ¿Cómo me mató esa bala? No hay teclerado, amigo. No hay que tomar bien o no, eh. Ah, que tengo ahí a los dos, vale. La verdad es que está guapísimo. Ah, a los tres, a los tres, vale, vale. Sí, es guapísimo está. No, el vaqueta. No, tío, que me iba a ir por la arma, tío, cabrón. Oye, vaya mi ría del Instagram, tío. ¿Qué? De repente se me ha tenido listo, ¿verdad? Pero el culo, tuyo, o sea, Álvaro. Aquí, pero no me rompas mis construcciones. Yo te sigo, yo no sé dónde estoy. Ay, vale, vale. Está quedado, muerto, grito. O más es que tengo que estar flipando de cómo he visto, tío. O sea, de cómo me... No, pero, o sea, ¿hola? ¡Lápida! Creo que me estaba a mi cabeza, ¿eh? A mí me ha pasado por mí, bro. Va a ser un caos. Ya, luego. A por este, corre. Yo te lo juro, te lo juro que me fue lo que prefiero. Me gusta más huir que pelearme. ¡Sumnormal! ¡Fuera mal, subnormal, 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 subnormal! El mando como que se ha atado, ¿no? ¡No! ¿Qué queda? O sea, queda una, ¿eh? Lo queda del... ¿Se lo hace así, ¿no? ¿Quién? ¡Bueno, marmontes! Me lo va llamando, voy a utilizar a la misma, ¿sabes? ¿Por ahí? tiene niño rata o sea mi hermano yo sí si te quedas tú con la play sí no he visto más espaldas en toda mi vida yo no he visto más magnífico nunca 140 la cabeza julio mola mogollón ah bueno la cosa es que me vienen los que se suben a los que se suben a los Es que es abusivo eso, bro, es imposible Claro, como hay dos de mando, pues abusan, abusan Y el de PC ya, el de PC que no es de mando, pues también abusa Yo para mí, pero para romper Para dar, para dar y para dar De un sitio el trabajo Bueno, bueno, sí, me encanta este, la verdad Ah, bueno, me está quedando No, Antonella, ¿no ves que tengo de la pared? Las que te hacen cuenta la cabeza Vaya mierda Vaya mierda Yo iba a matar al Julio Se ha ido Álvaro Y se marchó Un momento, no me matéis que lo voy a... Ah, bueno, que está aquí Lo he intentado ahorita Es ahí la cuestión Es ahí la cuestión de mando, de mando, de mando Es de mando, es de mando Este es de mando Este es de mando 180 Uff Ah, sí, escopetazo de 180 No, tío Para vosotros, jugadores Para vosotros, jugadores Para vosotros, jugadores Dejado tiquitando el escopetazo de 150 Que te he grabado Sí, sí, ¿sabes qué me ha estado dejado tiquitando? La polla El fantasma No, no, no 80 en la cabeza ¡Vámonos! No, 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 no El manito, el manito, el manito No, no, no Me gusta el manito, tío Venga, gola A 8 de vida ¿Qué pasa? ¿La has matado o no? A la... A... ¡40! No, no No, no No, no No, no No, no Pero es que son de mando Es que es de mando Ya, ya ponen ya ¡ en serio! ¿Por qué? Gracias.